soy sonia martínez escritora de novela histórica y este podcast historia en blanco y negro nace para facilitarte la vida si te gusta lo que escribo y la historia el tiempo ya no será una excusa ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog bienvenido a la historia en blanco y negro porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente ni tampoco aplicarle colores políticos la historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar para bien o para mal estás preparado para viajar por la historia despegamos capítulo 1 cartagena un puerto de la historia la ciudad de cartagena ha visto entrar por su puerto a muchas civilizaciones así como salir a la monarquía posee uno de los mayores puertos comerciales e industriales de españa gracias a la dársena de escombreras y también una es una de las principales escalas cruceristas debido a la dársena de cartagena además siempre ha estado unido a la armada con el arsenal militar el puerto de cartagena es un puerto de la historia porque hablar de la ciudad es hacerlo también de historia pues ambas van de la mano si queremos conocer desde el principio su historia deberíamos remontarnos a la época de los romanos sin embargo no retrocederemos en esta ocasión tanto para comprobar esta relación y descubrir que además es un puerto real por su vinculación a la monarquía ahora veréis por qué cuenta con una historia apasionante esto es indudable y hoy te voy a mostrar unas pinceladas de su importancia comenzaremos en el siglo 17 nada menos que conservantes quien estuvo dos veces en la ciudad y se refirió con estos versos a su puerto en viaje al parnaso en 1614 con esto poco a poco llegué al puerto al que los de cartago dieron nombre cerran cerrado a todos viento y encubierto a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña descubre el sol y ha navegado el hombre pero esta no es la única vez que habla de la ciudad en sus obras cervantes pues cartagena también aparece en la gitanilla o en los trabajos de persiles y segismunda literatura aparte el puerto de cartagena es un puerto de la historia esa que tiene que ver con la realeza como te decía antes con nuestra monarquía ahora vamos a saltar un par de siglos para llegar así al siglo 19 al reinado de amadeo de saboya que entró en españa como rey por el puerto de cartagena a bordo de la fragata numancia joya de la corona de la marina la numancia se preparó y decoró para alojar al rey quizá en demasía pero acorde a las modas de la época las crónicas sociales del momento la describieron así la antecámara tapizada de blanco y azul formando bullones reunidos en el centro de cada marco con un rosetón dorado daba paso a la cámara interior en la que se hallaba el dormitorio de su majestad además también en su puerto en el puerto de cartagena horas después de llegar a la patria en la que reinaría amadeo de saboya conoció la noticia del asesinato de print tras su renuncia recordemos que sólo aguantó un par de años en el trono cartagena vivió una de sus épocas más turbulentas con la llegada de la primera república desde el principio la ciudad sufrió el asedio de las tropas del gobierno centralista que no le hacía la menor gracia a perder uno de sus puertos más importantes acabada la república regresaron los borbones a españa esta vez con alfonso 12 que en febrero de 1877 viaja a cartagena para inaugurar el muelle que lleva su nombre en el puerto el siguiente borbón alfonso 13 su hijo tiene una relación mucho más estrecha con la ciudad y son varias las visitas oficiales y también extraoficiales a cartagena y a su puerto de todas ellas te voy a destacar 3 en 1923 los reyes viajan a cartagena para inaugurar el monumento a los héroes de cabinte a los caídos en la guerra de cuba y entran a la ciudad en barco así puedes leer en la novela en los ojos del rey el siguiente fragmento amaneció un bonito día algo ventoso lo que es habitual en cartagena sobre todo en marzo el viento hacía cantar a las cuerdas de las velas en su roce con el mástil lo que se conoce como el concierto de los puertos y las gaviotas le hacían los coros dentro de este escenario anunciando las 11 de la mañana el reloj del majestuoso palacio consistorial desembarcamos del acorazado jaime primero en el puerto nos recibió una ovación sobrecogedora por parte de los ciudadanos cartageneros concentrados en la plaza del ayuntamiento que no querían perderse la inauguración del monumento dedicado a los caídos la gran mayoría de ellos hijos hermanos esposas o padres héroes que o dieron la vida por su patria o volvieron con heridas irreparables cabe recordar que este monumento es el único que se ha elegido en honor a los caídos y no a los vencedores aunque quizá el pasaje más recordado de nuestra historia en relación a la monarquía y al puerto de cartagena sea la noche en la que alfonso 13 salió hacia el exilio aquel 14 de abril de 1931 desde su puerto dijo adiós para siempre a su patria así se recoge en la novela de los ojos del rey después de un largo y tranquilo viaje llegamos a cartagena sin novedad enfilamos la larga calle real que nos conduciría al arsenal allí me esperaba el último buque monárquico el príncipe alfonso que un día después se convertiría en el buque insignia de la segunda república curiosamente en mi última visita a aquella ciudad también llegué a bordo del mismo buque pero esa vez fui recibido con salvas desde el arsenal como un rey merece por el contrario la noche que comenzaba mi exilio llegué de madrugada sin vítores y casi de incógnito y a escondidas del mismo modo en que había abandonado madrid y precisamente a ese mismo puerto regresaron también sus restos mortales en el año 1980 por expreso deseo esta vez de su nieto juan carlos primero que quiso traerlo de vuelta a españa para que descansara en el panteón de los reyes del escorial lugar que le corresponde como monarca español que fue ese día don juan de borbón hijo del rey finado y padre del monarca reinante en el momento se cuadró ante su hijo y le dijo majestad misión cumplida está claro como ves que cartagena es una ciudad de la historia y con mucha historia y con ella indudablemente su puerto hasta aquí el programa de esta semana gracias por acompañarme al otro lado y recuerda compartir si te ha gustado de esta manera me ayudarás con la continuidad de este podcast te espero en el próximo paseo por la historia